Ser negra para nosotras es una ventaja. Nos caracterizamos porque tenemos un criterio, una conciencia colectiva. Las mujeres significan vida en todo sentido de la palabra. Somos herederas de un legado supremamente fuerte, supremamente guerrero. Líder, luchadora, berraca, echada para adelante. Somos humanistas y nos interesa buscar la igualdad. Las mujeres que estamos en lo urbano tenemos que reinventar. Esta fecha nos permite reunirnos. Para enfrentar el racismo con una perspectiva de género. La garantía del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, los derechos laborales. Todas las mujeres negras nacemos lideresas, nacemos para construir. Como sabemos hacerlo, sobre todo las mujeres. El 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Sigamos aportando a la construcción de ciudad, a la construcción de país. La paz, la construcción del territorio. Y de generar un impacto real en la gente y en las comunidades que nos rodean.